¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de WarioWare y ya tenemos el juego completo, así que vamos a jugar el modo historia. ¡Vamos allá! Por cierto, si os gusta este tipo de vídeos, dejarle un like y así derrotaremos al algoritmo. Ronda preliminar. ¿Dónde estamos? ¿Cómo rayos hemos llegado aquí? ¿Dónde está el baño? Va, olvídalo y pongámonos en marcha. ¿Qué? ¿Qué rayos? Ya decía yo que me sentía ligero, pero si estoy volando. ¿Será porque estoy dentro del juego? ¿Qué más da? Habrá que aprovecharlo. Wario quiere hacerse rico buscando tesoros y creando videojuegos. Le huele el aliento por su afición a comer ajo. A ver, que el ajo está bueno. Esto es más o menos lo que nos explicaban la otra vez, ¿vale? Wario ataca en la dirección en que esté mirando. Vamos allá. Movemos y atacamos. Vale, ahí. Me parece súper guqui. ¡Anda! ¡Esto parece el nivel que había creado! ¿Eh? ¡Wow! Esa cosa está dejándolo todo hecho un desastre. Allá por donde pasa. ¡Me han pillado! ¡Qué ruina! ¡Se va a cargar todo mi nivel! ¡Oye! ¡Vuelve ahora mismo! Tiene un virus. La nariz. ¡Es un juego de narices! Jajajajajaja ¡ tearjajajajaja Oye! ¡What?! ¡Enciende el juego! ¡Jajajajajaja ¡ falei me jajajajaja! ¡Lol! Vale, vale. Esta vez lo voy a intentar hacer bien. Ups. Vale. Pensé que lo había hecho mal. Pobrecito. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Más rápido! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Ah! Es usted, señor Wario. Soy Cricket. Cricket, diligente y honesto. Entrena para pulir su talento bajo la tutela de mantis. Se pirra por los bollos de carne. ¿Y quién? No. Están buenísimos. ¡Qué pena que no puedo comerlos ya! ¡Ja, ja, ja! La especialidad de Cricket es saltar. Si mantienes pulsado A, dará un salto más alto. Vale. Mantener para super salto. Ahí está. Vamos. Yo también estoy aquí. ¡Flipa! Me ha salido un disco en la cabeza. Y puedo dispararlo tanto como quiera. Y lo mejor es que ni siquiera tengo que moverme. ¡18 volt! ¡18 volt! ¡18 volt! Aún estudia primaria, pero ya es un genio del rap. Suele confundirlo con un adulto. Fan de los videojuegos retro. Vale. Lanzas disco hacia donde inclinas. Vamos a apuntar. Ahí está. Ahí está. Y luego Zaa para sujetarse. Que se movía de un lado a otro. ¿Qué tal si unimos fuerzas? Nos turnaremos para derrotar al enemigo. ¡Wacha! ¡Wacha! ¡Ah, no! Tenía que salir. Vale, vale, vale. No me he dado cuenta que era una rueda. Es este, es este. ¡Nai, céntrate! ¡Oh! ¡Es Wario Cupido! ¡Más rápido! ¡Perfecto! ¡Vale, ya está! Me quedo un poco rayada porque no se vacía la bolsa. Pensé que era el trigo y esas eran monedas. Me gustan los dibujos de fondo. ¡Oh! ¡Nivel final! ¡Tú, tú, tú! ¿Es más? ¡Noquea! ¡Ups! Vale, 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 vale. Perdón, 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 perdón. Ya, ya. Esta vez no pasa. Bien. Por detrás no tienes pinchos. ¡Ah! Que me engaña. Ahí está. ¿Hay pelos en las estrellas? ¡Oye, pero! ¡Ay, ay! Vale, vamos a ver. Se puede. Hay que tener cuidado con el cuadradito. Vale, ahí. Es que me he despistado con tantos... Vale, ahí. ¡Ah! ¡Que me engaña! Vale, ahí no. Ahí. ¡Ahora sí! A ver, los minijuegos son fáciles. Realmente son fáciles. El problema es que si no estás muy pendiente, la lías. Sí, eres la caña. El virusito. ¡Ah! ¡Aquí estás! ¡Nadie escapa al gran Wario! Fijaos. Las manchas están desapareciendo. Se tratará de un virus informático. A veces los juegos funcionan mal por su culpa. Entiendo. Entonces habrá que eliminar a esos virus para que todo vuelva a la normalidad. ¿No? ¡Correcto! A exterminar, se ha dicho. Vale. Ya tenemos nuestro primer grupo. Oh, has obtenido cien... Perdón, mil monedas por superar el nivel. La forma del mapa es como si fuera un... Ay, me saldrá... Un... ¿Marciano retro? ¿Has desbloqueado la Wario-pedia en el menú principal? ¿Has desbloqueado las misiones en el menú principal? ¿Has desbloqueado el menú personajes en el menú principal? Vale, quiero mirar... Aquí está Wario, el alma de la fiesta. La ronda preliminar está quedando niquelada. ¿Eh? Claro, como que la he diseñado yo. ¡Muajajaja! He juntado un puñado de juegos facilísimos para que te los pases con la gorra. Además, puedes jugar todas las veces que quieras. No tienes excusa para no intentar batir tus récords. Nunca más. Vale, vamos a ver. Quiero ver qué es eso de... Misiones. Vale. Tenemos... Vuelve al mundo exterior en el modo historia. Este no se sabe. Coleccionista de la ronda preliminar. Desbloquea todos los juegos de la ronda preliminar en la Wario-pedia. De puntuación, gurú. Vale. ¿Eh? Pues... A ver. De aquí nos ha salido uno. Pero será el azul de arriba. O no se sabe. Ah, no. Misión cumplida aquí. Supera todas las misiones de juegos de la Wario-pedia. 100 puntos. Ok. Vamos a ver. Continuamos un poquito más con la historia. Porque aquí es... Récords 1. Vale. Vamos allá. Mona. Vida cotidiana. Y un váter. Este es tristioso y que hay a cachos. La que han liado esos virus. Wario. ¿Eres tú? Buenas a todos. Ay, no consigo que este trasto se pare. Qué mona es. Mona. Aplicada estudiante de bachillerato sin apenas tiempo libre. Admira a Wario y aspira a ser una gran aventurera. Mona avanza sin cesar hacia donde esté mirando. Si lanza el boomerang, este se moverá igual que ella. Vale. Ahí está. Y no había tiempo. Listo. Nos queda mucho trabajo por delante. Vamos. ¡Qué faena! Mi nivel está para el arrastre. ¿Y todo es culpa de unos virus informáticos? Pues no lo podemos permitir. Vale. Vamos a coger a Mona, a Cricket y a Wario. ¡A jugar! Dime que no hay nada de un váter. ¡Qué mona! Más cosas de Mona. Uno, dos y tres. ¿Qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Ya ha llegado! ¡Oh, oh! ¡Uy! ¡Bumerán de Mona! ¡A limpiar! ¡Venga! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿El elefante era un aspirador? Lo volverán a hacer. ¡Ay, por favor! ¡Otra vez no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Anda! ¡Ahora es un armario! ¡Estruja! ¡Ahí está! ¡Ah, vale! ¡Ostras! Lo he hecho... Lo he hecho sin... ¡Ja, ja, ja! Sin darme cuenta. Ni me había fijado. ¡Escóndete! ¿Vale? ¡Mover y atacar! ¡Tutututu! ¡Arrenca! ¡Oh, qué mona! Me gustan mucho los dibujitos que salen de fondo. ¡Eso, eso, eso! ¡Hay que lavarse las manos! ¡Ja, ja, ja! ¡Más rápido! ¡Tapona! ¡Pero si solo... ¡Tapona! ¡Pero si solo soy uno! ¡Oh, se ha dormido! ¡Listo! ¡Bien! ¡Vamos bien, eh! ¡No hemos perdido ninguna... Ningún plumero! ¡Uy! ¡Casi! ¡Oh, oh! ¡Ay, pobre armario! ¡Rompe la hucha! ¡El de la hucha siempre fallo, eh! ¡Quítaselos! ¡Viva! ¡Qué estilo! ¡Vamos! ¡Destapona! ¡Perfecto! ¡Patitos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Listo! ¡Listo para el desafío! ¡Nivel final! ¡Viva! 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 Completa el pedido ¿Listo? Vale Ahí está Es Este ¿Listo? ¿Vale? Vamos a ver Creo que lo tengo todo ¡Yay! No me he fijado Si había Mira, somos repartidos Desde Amazon Eh, no me he fijado Si había o no Había algo Por ahí ¡Ay! ¡Qué feliz está el armario! Vale Son 15 niveles Por zona No está mal ¡Bum! ¡Qué alivio Volver a verlo Todo en orden! Vale Ya tenemos a Mona Mil puntitos más Y chicos Si podéis Dejarme en los comentarios Lo de las misiones ¿Hay que rejugarlo? ¿O cómo iría La La historia? Hmm Vamos a jugar A ver Quiero entrar un momento aquí ¿Vale? En Wario Aquí Vale Voy a ponerlo en Automático A jugar Quiero ver Qué pasa Si repetimos Un nivel ¿Serán los mismos Minijuegos? ¿Por qué te has comido Un tenedor? Un tenedor ¡Ups! Ah vale Tenía que meterme Perdón Vale, vale, vale Más rápido Más rápido Es este ¡Lol! El cabezazo Cómo he tenido que pegarle Me ha dolido Memoriza Vale, ahora sí sé Cómo se hace Recuérdalo todo Ya está Era ese Uy, casi Era un león Vale, el 7 Vamos a ver La cara de Wario al fondo sujetando la bolsa del dinero es un poco terrorífica Bien Nivel final No, aquí son solo 9 O 10 10 Vale, esta parte ya sabemos cómo se hace Eh, me ha engañado Vale Vamos con el último Por cierto, es un ajo lo que hay en el... Sí, es un ajo Vamos a ver Quítate ¡Listo! Vale, no era tan complicado una vez sabes hacerlo Veo análisis por todas las vidas Una vida más ¡Juego bonus! Vale ¡Qué guay! Venga Un nivel más Por si acaso ¿Por qué tienes una estrella ninja en el estómago? ¡Ja, ja, ja, ja! Me quemé con los conejitos Más rápido ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Ah! ¡Me pillaron! Atrapa al forajido Hombre, que te pongas una mariposa no va a hacer que... No te pueda ver con esos bigotes Era este Por un poquito más Me confundo Más rápido Me hace gracia porque Ahora ¿Cómo decirlo? Son los mismos minijuegos Pero aumentando la dificultad ¡El tenedor! ¡Que es un tenedor! Vale Nivel final ¿Cómo complicarán esto aún más? Vale Así que esta es la forma de ponerlo más difícil Ok ¿Entonces hay tres niveles? O sea, ¿tres jefes? ¡Ah! ¡Que se mueve! Ya decía yo que era demasiado fácil antes Vale ¡Queda un golpe! ¡Queda un golpe! Listo Ok O sea A ver si no A ver si Estoy en lo cierto Ahora tendría que poner una vida más Sí Juego de bonus Vale Creo que hemos conseguido 152 iguales Que antes Si no me equivoco Si llegamos al jefe final Deberíamos llegar con este No Ok ¡Ostras! Me he quedado una vida ¡Nice! ¡Entrete! ¡Que hacía un toro! Vale Bien Poco a poco Dame una vida Este 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 Ostras Ahí está Ahí está Bien Apunta y lanza Bien Porfa 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 Bien Bien Vale Nivel final Queda solo una vida Debería ser con este Sí Pero Tengo Curiosidad Vale Pero con este Ah Luego nos moveremos Con los Con los Vale Ahora Tengo un problema ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Y cómo me muevo? Vale Ya lo he pillado Listo Así que era eso Destruyendo los Meteoritos Pero si no hay Ahora es oro Una vida más Que no paramos Aquí Hay una nariz ¿Hay una nariz de diamante? Wario ¿Tienes un serio problema Con tu estómago? Mira Lo estoy haciendo Y no sé cómo No sé cómo estoy haciendo Lo de los cohetes Más rápido Es este Casi me engañas Pero no Memoriza ¿Cuál era el segundo? Este Bien 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 Es que Cuesta un poco Listo Son topetes La mejor forma De protegerlo Es Metiendo gol Vale Ahí está Nivel final ¿Cómo lo complicarán ahora? ¡Ay! No me das cuenta Va más rápido Cachis Bueno, bueno, bueno No, no, no Con 40 Yo Con 40 soy feliz Necesito un respiro Sí, necesitamos un respiro ¡Qué guay! O sea, a ver Pero ahora con las monedas Supongo que más adelante Quiero ver una cosa ¿Hemos completado alguna misión? A ver Wario ¿Hemos completado alguna misión? ¿Hemos completado alguna misión? Ronda preliminar Vale Tenemos Cazatesoros Ah, esto es para jugar Uno a uno Y hacer Un personaje Con tres personajes Vale Eh, quiero mirar Personajes tenemos ya Sala de recreo Aguario Cricket Y Mona Vale, ¿qué pasa si doy a Mona? Probar controles Aún no tenemos más Más cosas Datos del juego Partidas Victorias Y promedios Ok Luego tenemos aquí Dos cositas más Y esto de misiones ¡Ey! Recibir Ahora sí Vale Coleccionista de ronda preliminar Desbloquea todos los juegos De la ronda preliminar En la Wario Vale, vale, vale Coleccionista de vida cotidiana Tendremos que volver a jugar E intentar llegar A bastantes Niveles Vale Pues ¿Tenemos alguna cosa más? ¿Por aquí? No En puntuación tenemos Especialista en la ronda preliminar Juega en la ronda preliminar En el modo historia Con un equipo de tres personajes Y obtén al menos 21 puntos 31 puntos Y este será el de 41 Vale Y esto será lo mismo Habrá que rejugarlos Pues nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Si os ha gustado darle un like Es más Recordad que podéis suscribiros al canal Que me podéis seguir en Twitter Y según El apoyo que le deis Lo tendréis más seguido en el canal La verdad es que el juego me gusta Y me lo paso bien Así que No os dudéis Que lo vais a tener por aquí Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!